La Nueva Era Por tus mentiras y tus engajos estoy cansado De sufrimiento que llevo dentro me está matando Ya no te creo, ya ni pienso en tu amor Por tu culpa traicionera mataste mi corazón Tomando cerveza mataré este dolor Tú lastimas de mi corazón, mujer mala eres tú Tomando cerveza mataré este dolor Tú lastimas de mi corazón, mujer mala eres tú Y cómo goza la familia Calle Lara En Oruro, Bolivia Y muévete Con sonido Mega audio Por tus mentiras y tus engajos estoy cansado De sufrimiento que llevo dentro me está matando Ya no te creo, ya ni pienso en tu amor Por tu culpa traicionera mataste mi corazón Tomando cerveza mataré este dolor Tú lastimas de mi corazón, mujer mala eres tú Tomando cerveza mataré este dolor Tú lastimas de mi corazón, mujer mala eres tú Tomando cerveza mataré este dolor Tomando cerveza mataré este dolor Tomando cerveza mataré este dolor Tú lastimas de mi corazón, mujer mala eres tú Tomando cerveza mataré este dolor Tomando cerveza mataré este dolor Tomando cerveza mataré este dolor Tú lastimas de mi corazón, mujer mala eres tú Y con Canto Estudios en La Paz, Bolivia ¡Culpables del amor! ¡Y para mi amigo, Richard Huanca! ¡Culpables del amor! ¡Culpables del amor! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina